Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo una lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, hoy ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo una lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo una lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo una lluvia Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero